Encerrar aquí y no sé cuándo voy a salir de aquí, la verdad, no sé. ¿Has tomado la decisión? Sí, sí, he tomado la decisión de quedarme aquí y me encerraré aquí en las instalaciones de portuario y aquí me quedaré. ¿Cuándo voy a salir? Cuando decida, cuando esta gente pague, pues entonces me salgo de aquí. Mientras no. De momento me voy a encerrar pacíficamente, luego no lo sé lo que voy a hacer, la verdad. Porque si yo veo que esta gente no paga, pues tomaré otras decisiones que van a ser más peligrosas que las que estoy tomando. Cuando habla de que esto no paguen, ¿se refiere a las ayudas por el conflicto de Gibraltar? No, 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 no. La ayuda de las mervas. Esto es un dinero que cogió Diputación, cogieron 20 y tantos mil euros de la gente de aquí, de los pescadores, vamos. ¿De cuándo está pendiente ese pago? Pues esto hace ya un mes y pico ya, y nos están engañando, los mismos Diputación que la Junta de Andalucía, nos están engañando. El viernes estuvimos en Cádiz y se echaban las pelotas unos a otros. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de 22 mil euros. ¿Y para cuántos pescadores, para cuántas personas? Pues a 8 barcos, precisamente aproximadamente unas 40 familias. ¿Y qué explicaciones le dan? Ninguna. En el momento estamos en blanco todavía. Ya se ha presentado toda la documentación que se tenía que presentar y ya no sé lo que van a pedir. ¿Y cuándo tiene que haberse hecho para ir efectivo el pago? El pago se tiene que haber hecho efectivamente cuando la empresa esta, la conservera esta de Huerva, Ucisa, nos pagó. Puso el dinero en la cuenta de la cofradía y Puerto cogió y embargó. Pero vamos, por Puerto no hay inconveniente ninguno de que nos pague. ¿Y todo el problema es de Diputación? Es de Diputación, exactamente. De Diputación y la Junta de Andalucía. ¿Y ninguna explicación concreta? Muy bien, de momento no. Esto se une también a la falta de estas ayudas que yo le preguntaba de Gibraltar. Que han dicho ahora que son 900.000 euros, pero son cuatificados. Pero tampoco eso no se sabe nada concreto. Eso todavía no, bueno, no se sabe nada, ¿no? Ya eso se ha probado en el BO. Digo, ¿y cuándo va a llegar? Me refiero a que no se sabe cuándo va a llegar. No se sabe. Ahí no me voy a meter yo porque el problema que tenemos ahora mismo aquí vamos a solucionar. Este problema y después cogeremos el otro y el otro y el otro. Que tenemos 200.000 problemas con la administración. Bella racha, ¿no? Sí, una racha mala. Cuando no es la tocina, es Gibraltar, cuando no es la melva. Horroroso, horroroso. ¿Lo tienen todo? No, no. Y el pueblo de la línea, que también lo tienen abandonado. Las administraciones, la Junta de Andalucía, el gobierno central, diputación, todo el que pertenezca a esto, esto lo tienen todo abandonado y todo, completamente el pueblo de la línea lo tiene abandonado. Y el sector pesquero se lo ha volteado en tabla, porque la Junta de Andalucía nos debe todavía medio millón de euros desde el 2011 al 2012. Y eso todavía no ha aparecido. La Junta de Andalucía. Así que, ¿cómo se sale para adelante? Es como sabemos, que es como vamos para adelante. Bueno, con una mano atrás y otra adelante. Hola, Antonio. Buenos días. Una mano atrás y otra adelante. Aquí hay criaturas que estamos pasando necesidades, y bastante. Así que esto, la administración tiene que echarle manos ya a los cabos, si no quiere que aquí pase cosas raras, que pueden pasar a ellos. Por lo menos por parte mía. Pero yo no me ha bajado del burro así porque sí. Yo, del burro no me ha bajado así porque sí. De aquí no me muevo hasta que los pescadores tengan el dinero en la mano, que yo lo vea. Cuando yo lo vea, entonces me muevo de aquí. Mientras no me voy a mover de aquí. Y de momento me voy a poner en huelga pacíficamente. Pero lo malo es que me ponga en huelga de hambre y otras cosas más raras. Que pueden intervenir las autoridades, pueden intervenir aquí muchísimas cosas. Aquí puede haber una cuerda que no se puede romper.